hola qué tal mi nombre es david y el día de hoy vamos a jugar el evento de versus yoto vamos a utilizar algunos pokemon que ya están acá que son charizard de red el charizard que es de huevo y un tórcol 5 de 5 ok el charizard que está ahí el negro es de sabotaje el tórcol va a ser digamos también es ahí lo voy a dejar ahí para digamos estar quemando en realidad no es su habilidad hacer support si no sólo que quiero quemarlos ok vamos a ir con un directo más uno especial más dos de crítico más 2 de quemado seguimos aumentándonos en el ataque especial más 2 y ahí si hay un ligero detalle están viendo ahí un ataque especial más 1 velocidad más 1 y listo ya vamos a poder utilizar vamos a quemar a todos la estrategia que es quemarlos a todos ahora en ese tórcol necesite que utilice ya este cuidado que quemó es cuidado que quemó vamos a utilizar vamos a seguir utilizando el shiny ese red está en el 5 de 5 así que va a golpear a todos a la vez listo queda entonces ahora hay un ligero detalle mire he aumentado la propiedad de crítica y la defensa le he está a la derecha falta de salida y falta el área a 2 con este ataque es suficiente como para poder sacarlo de combate al tórcola no sé cuánto le va a estar vamos allá más y bueno ahí es un combate bastante complicado porque ella y está quemado falta lo que haga ya no vamos con el anillo ignio se ha aumentado la defensa se ha aumentado la defensa más uno y aparte que es resistente a quemaduras pero ahí va a charizar de nuevo a destrozar habilidades excelente vamos pégalo tío 2880 ok cae torcola pero un anillo ignio creo que ya lo mataría listo queda el primer combate que fue contra mento que era tipo veneno o sea con su habilidad digamos su debilidad era los tipo veneno no se grabó pero ahora lo vamos a hacer con el nosotros que siguen no vamos a ir ahora contra bruno que su debilidad en esta semana es contra planta vamos a ir con Septa con Binazor y vamos a ir con el otro Pokémon que se llama Serperios los Serperios vamos a utilizar este para subir ataques especiales ataques especiales y el tema de Binazor vamos a utilizar hojas afilaras para poder llegar al instalar en un movimiento de Septa que es Septa que es Septa que se hace la nueva evolución ya que se hace el Swampert y pronto pues tendrá una mega evolución y será mega Swampert ahora vamos a hacerla en movimiento Compi de Serperios para que podamos subir nuestras habilidades en el otro lado tiene... ya... a ver... 1653... ok vamos vamos yo tengo ataque de A más 6 y ataque especial más... va a caer un golpe más... este peli lo va a aguantar de hecho que lo va a aguantar el único que no le va a aguantar es el... el... es el peli pero tiene bastante ataque el ataque especial no va a bajar así que... solo lo único que tiene que hacer es continuar, continuar, continuar... hay que curarlo también ese Serperio ese combo es bastante fuerte y vamos a ir contra el Onix y pues... si se han dado cuenta nadie se ha envenenado en esta oportunidad yo quería que se envenenen no se envenenaron... ahí está se envenenó se envenenó a ver si vamos vamos... ok ok... ahí... en las siguientes... no se se va a doler... ya... 12181 ahora... si ya de nada pues funciona bastante bien ese Serperio y bueno esta batalla es... no es complicada... vamos a ir con llueve a hojas... y se cae... con 6959 solo voy a recalcar que después haré otro video donde estoy sacando... ya estoy peleando contra el modo League of On... y he sacado 6000 puntos... 6000 puntos... la otra vez saque 4500... al menos ahora me superé... con 1500 puntos de más... y... ahí lo voy a explicar más o menos... cuál ha sido... lo que he utilizado... qué cosas he escogido... y tal vez para que a ustedes también le sirvan... vamos a ir con Lycanrog... Lycanrog... y Onix... o sea el... el diurno... listo... y... vamos... acá si me acuerdo que había un detalle grande... que era muy... no era tan fácil... ¿por qué? porque Lycanrog... el primero que de la izquierda... es bastante leve... así que... mi support será el Onix... voy a subir mi ataque... defensa... y lo que quiero que haga el otro Lycanrog... es malicioso... para poder bajarle su defensa... ahí subo otra vez... ataque especial... defensa más 2... así que su Onix ya tiene 4... he bajado la defensa a los otros... y... voy a seguir subiendo... al Lycanrog... de la parte izquierda... para subir críticos... y ataque precisión... 2... prohibir críticos 2... pero el tema de la defensa especial baja... así que si un golpe... cae... a mí... pues... que sea de especial... pues... me cae bastante... pues... ahora tengo una defensa especial... menos 4... ahora sí... mira... el único que tengo en 3... es poción... para poder cuidar... es el Lycanrog... en el caso... pase algo... aplastamiento yugalítico... eso... no estoy seguro... ¿cuánto será? son... 6786 puntos... ok... ahora viene el ataque... de él... que es siniestro... y vean como... mi Lycanrog... de la... primera de la izquierda... pues le cae un montón... de golpe... es bastante... el cariño... que le dan... ahora... roca afilada... para... el... sal... más... ves... ya se me va a caer... mi Lycanrog... hay que seguir curándolo... J226... y... ahí... hay que seguir bajando defensa... para que el otro Lycanrog... de la parte izquierda... le pueda ganar... Onyx cae... ya vamos... todavía por lo menos... unos 3 golpes más... voy a necesitar... para poder ganarlo... a su... 542... ahí es una pelea... uno contra uno... Lycanrog... va a meter ulti... si... no me queda otro golpe... si me... si me mete otro golpe... me muero... así que estos son... solo dos golpes... o... o pierdo... 8995... y... 5665... ok... ese Lycanrog... buenísimo... para combates así... aparte que tiene bastante crítico... ahora... vamos en el último combate... que es contra Salam... entonces... meta... o sea... meta crossblasto... y si un Pichu... Pichu... es como cuando... llevas a tu hermano... a la fiesta... siempre lleva a tu hermano... a la fiesta... pues esta vez... lo he incluido... para que esté en la foto... para que esté en la foto... de la lilla... señores... vamos adelante... vamos a utilizar... de ejército especial 1... vamos a ver... a que tanto aguanta el Pichu... está en 130 ese Pichu... y el que tiene que hacer... bastante daño... es el meta cross... y el... bueno... al Pichu... lo he traído de mono... así que... no sé cuál es la defensa... es... ha subido el ataque... a la defensa... y... que ese Pichu... a tu... velocidad 2... se colorea de crítico 1... está en ataque... ah... está en ataque... no es defensivo... nada... así que me imagino... que cuando sea atacante... ese Pichu... o sea... cuando me sale... el Shining... y todo acá... este... pues... va a ser un buen ratio... y tenemos... para diferentes... opciones... no... no... 1774... y seguimos... mira... Pichu... ha sacado... 167... no... ha golpeado... con 167... crítico... crítico... nitrocañón... ok... 568... y... ahí... me preocupa... porque mira... se ha aguantado... Pichu... por lo menos... uno de esos golpes... ah... ahora... el problema... es que... el movimiento... no lo va a aguantar... compi... impacto... volador... nos va... digamos... fastidiar bastante... Pichu... cae... es cuando tu hermanito... se duerme en la fiesta... ahora si... caballito... caballito... este... cabeza de hierro... hidro impulso... y... ya... 4204... pero bueno... en este caso... pues... es un blasto... y... que vayan a perder... los dos... juntos... juntos... ok... además... que ese blasto... ese blasto está... uno de... uno de cinco... uno de cinco... me parece que está... o... dos de cinco... dos de cinco... o sea que... tampoco tiene... todo... fulleado... así que es por eso... que también... nos está recuperando... por golpe... si no es normal... he visto otros blastos... que se recuperan... por golpe... conmigo... metacross... 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 177... y... lo que va a hacer ahí... es... tirarle puño... bala... nada más... 3028... ahora... en el modo elite... si necesito bastante... este personaje... del metacross... para poder pelear... y listo... vamos a dejar al... pichu ahí... para la fotito... y que se va a hacer... la portada... de la miniatura... supongo... así... bastante bueno... ahí está... metacross... y cuando traes... tu pichu... ahí está... pichu... para la foto... porque tenía que venir... enhorabuena por ingresar... al hall de la fama... lo paso cuatro veces... listo... y ahora... pues... sigo con el modo elite... le he tomado foto ahí... para poder... enhorabuena... ahora pues... bueno... sí... difícil... difícil uno... y... me dice ahí... para jugar el modo elite... eso es todo... muchas gracias... y nos vemos hasta la siguiente oportunidad... gracias... y... 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 y...